Bueno chicos, estamos esperando justo al vendedor que va a salir ahora. Es un iPhone 11 Pro que tiene la parte trasera rota y hay que hacerle un cambio de batería. El coste de la reparación son 23 dólares y vamos a vender el móvil por 400. Es decir, que compramos el móvil por 300 dólares en total y lo vamos a revender a 400 dólares. Entonces son 100 dólares de beneficio, que la verdad que tampoco son muy complicados de hacer. Como podéis ver, el mismo móvil que hemos comprado por 300 dólares se está vendiendo en Facebook Marketplace por 400 dólares. 100 dólares de beneficio, muy fáciles y nos ha costado mucho tiempo. ¿Cómo pasaste de cero a estar facturando 10 mil dólares a los 19 años comprando y vendiendo cosas por Internet? Entonces lo que hice fue comprar un iPhone 8 que tenía la parte trasera rota y lo reparé. Tenía que conseguir un trabajo rápido y hacer dinero para apoyar en casa. Trabajaba de 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana de la noche. En esos inicios que estabas como comenzando a la reventa y así, ¿cuánto ganabas más o menos? Me estafaron. Hola, soy Juan y con 19 años hice 10 mil dólares revendiendo productos por Internet. ¿Cómo está eso de revender productos? ¿A qué te refieres? Básicamente la reventa es comprar un producto a cambio de ganarle un beneficio mucho mayor. Es decir, comprar un móvil por 50 dólares y revéndolo por 150. O comprar unas zapatillas por 70 dólares y revenderlas a 80. Lo que sea. Pueden ser puzles, pueden ser bicis, pueden ser coches, pueden ser zapatillas, iPhones, auriculares. Cualquier tipo de cosa que penséis se puede revender. Lo bueno de la reventa es que cualquier persona de cualquier edad y en cualquier sitio puede hacer reventa. A ver, cuéntanos un poquito como la historia, tu historia. ¿Cómo pasaste de cero a estar facturando 10 mil dólares a los 19 años comprando y vendiendo cosas por Internet? Yo era un apasionado de dinero y básicamente a los 16 años empecé a trabajar. Trabajé de camarero, de administrador, de profesor y de muchísimas cosas. De hecho fui a Alemania dos meses a trabajar como administrador. Me compré mis caprichos porque yo no sabía muy bien cómo gestionar mi dinero y me compraba lo que me gustaba. Entonces luego, cuando tuve 18 años, me hacía falta dinero. Consigui un trabajo que estaba a 10 kilómetros de mi ciudad y era de noche. ¿Para qué necesitabas el dinero? La tarde hasta las 2 de la mañana de la noche, muchísimas horas y era un trabajo pesísimo. Yo trabajaba ahí, ganaba 6 dólares la hora. Eso es muy poco. El mínimo de España son 8 y medio. O sea, era ilegal básicamente que te pagaran 6 dólares la hora. Claro, tenía que hacerlo por necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que hacías? Básicamente ayudar a la cocina, sacar el queso, cortar tomates, hacer salsas, cocinar básicamente. Y era un trabajo muy malo porque había horas que ni me pagaba, que no me las contaba. Y de hecho, tampoco me daba mucho de comer porque me daba un pan con rodajas o me daba los restos como si fuese yo una porquería, ¿no? Y lo malo que yo iba en bus, pero a la vuelta, como era tan tarde y no había buses... Salías a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana tenía que... Pues eran 10 kilómetros y no iba a caminar 10 kilómetros. Y tenía que coger un taxi. Y el taxi me costaba 12 dólares el trayecto. Entonces perdía 2 horas de mi trabajo. Que había horas que ni me pagaba y ganaba... No llegaba ni a los 20 dólares. ¿Tú crees que ahí tocaste fondo? Llegué al punto de tocar fondo y dije, ahí se acabó. Me voy a poner las pilas. Y fue cuando leí un libro que me cambió la vida. El libro que me cambió la vida fue Padre Rico y Padre Pope de Robert Kiyosaki. Y un día de repente, con mi madre, por casualidad, había un outlet nuevo en mi ciudad. Y fuimos a ver ahí qué había. Encontré unas botas de taco blancas a 15 euros. Y dije, ostras, estas botas de taco blancas súper chulas. Seguramente se pueden vender en Wallapop, Facebook o Vinted. Que son páginas de reventa, de cosas semi nuevas o nuevas. Y dije, las voy a comprar, las voy a poner en internet. A ver qué sucede, ¿no? Tres días más tarde de ponerlas a la venta, las vendí por 35 euros. Y dije, ostras, me acabo de sacar 20 dólares de beneficio en nada. Solo haciendo fotos y poniéndolas a la venta. Y dije, voy a volver al outlet, cogí el bus y volví al outlet con dos zapatillas. Y esas dos zapatillas también se vendieron tres días más tarde. De hecho, era muy buena época porque era septiembre y la gente empezaba con el fútbol. Y luego volví otra vez y compré cuatro botas de taco. Y en total me saqué entre unos 100, 150 euros o así. ¿En cuestión de días? En cuestión de una semana y pico, una semana y media. ¡Wow! Sí, la verdad que se vendió muy bien. Entonces empecé a investigar más del tema sobre la reventa. Me puse a ver vídeos en YouTube de cómo revender. Y dije, ostras, voy a mirar un poco más el tema de los móviles. Un tema más de iPhone que tiene como mucha demanda y sé que se va a vender. Y dije, mira, sé que el iPhone 6 se vende en todos los 90 euros. Digo, pues voy a intentar comprarlo a 50 para que yo poder venderlo a 90 euros a alguien que lo quiera y lo necesite. Compré ese móvil por 50 euros. Me desesperé un poco porque lo tenía a la venta una semana y no se vendía. Pero justo ocho días más tarde se vendió y lo vendía a 90 dólares. En esos inicios que estabas como comenzando a la reventa y así, ¿cuánto ganabas más o menos? Unos 200 euros. Mensuales. Mensuales, de beneficio. Todo iba muy bien, la verdad que me iban las cosas muy bien y decidí un día comprar un móvil, pero de repente me estafaron. ¿Cómo estuvo eso? Sí, la verdad que estuvo muy mal. Era un iPhone 7 Plus, de hecho me acuerdo muy bien, estaba por 100 euros y la verdad que ese móvil se vendía por 180 y estaba regalado. Entonces le podía sacar 80 euros de beneficio. Y lo que pasaba era, yo hablaba con el señor, era muy atento, muy amable, me pasaba su pasaporte para que viera que era todo legal. Pero el móvil no era de mi ciudad, era de otra ciudad. Entonces tenía que hacer envío. Me dijo, mira, pásame 50 euros por transferencia, la mitad ahora y la otra mitad más tarde. Le hice la transferencia de 50 euros, pasaban los días y no enviaba el móvil. De repente me dejó de hablar, me bloqueó. La verdad que lo pasé muy mal porque dije, ostras, acabo de perder 100 euros que me habían costado dos semanas el ganarlos. Entonces ahí es cuando también toqué fondo. Le dije a mi madre, mamá, me dejas 300 euros, sé que estos 300 euros me van a ayudar muchísimo y con estos 300 euros podés sacar mucho más y te los devolveré más adelante. Justo ahora me vais a acompañar porque voy a comprar un iPhone 11 Pro que voy a revender en España. Y me vais a acompañar a ver cómo lo hago. Bueno, retomando el tema, mi madre me prestó 300 dólares y yo dije, estos 300 dólares tengo que hacer mínimo 2.000 dólares. Me lleve el tiempo que me lleve, mi madre se lo voy a devolver. Y me puse manos a la obra y empecé a revender móviles, me iba muy bien. Y luego empecé a indagar más en el tema de la reparación de móviles y empecé a ver vídeos de cómo reparar partes traseras. Porque veía muchos móviles en Facebook que tenían la parte trasera rota. Y esos móviles están muchísimo más baratos que los móviles que compraba yo que eran semi nuevos, que los podía revender aún. Pero eso me podía sacar mucho más margen. Entonces lo que hice fue comprar un iPhone 8 que tenía la parte trasera rota. Me puse un tutorial de cómo reparar partes traseras y lo reparé y lo revendí por 80-100 dólares de beneficio. Luego empecé a investigar y vi lo de las pantallas. Las pantallas de móviles que había muchos móviles con la pantalla rota. Y esos móviles también estaban muchísimo más baratos. Reparaba la pantalla con un proveedor, me costaba unos 50 dólares o así. La reparaba y la revendía por muchísimo más. De hecho, había móviles que me sacaba hasta 150 dólares. ¡Wow! Sí, pues solo reparaba la pantalla y a veces las dos cosas, la pantalla y la parte trasera. ¿Y valió la pena? Valió muchísimo la pena. ¿Hoy cómo estás? A día de hoy me dedico a ello profesionalmente y gano en torno a los 800 dólares y los 2.000. Ya tengo socios, tengo gente que me compra, tengo clientes ya de por sí. Y llega un punto que puedo vivir de ello perfectamente. O sea, vives de comprar y vender cosas en internet. Exactamente. Bueno chicos, estamos esperando justo al vendedor que va a salir ahora. Es un iPhone 11 Pro que tiene la parte trasera rota y hay que hacerle un cambio de batería. El coste de la reparación son 23 dólares y vamos a vender el móvil por 400. Es decir, que compramos el móvil por 300 dólares en total y lo vamos a revender a 400 dólares. Entonces son 100 dólares de beneficio, que la verdad que tampoco son muy complicados de hacer. ¿Tú dónde haces esto? Este es mi amigo. Bueno, te vas a comprar el móvil, el iPhone 11 Pro. Y aquí está. Perfecto. ¿Y el cargador? No me lo regalas. Sí, como podéis ver, tiene una parte trasera rota y esto hay que cambiarlo. ¿Puedes desbloquearlo, por favor? Tiene la batería al 76% y eso hay que cambiarlo porque tendría que estar al 100 o al 90. Entonces eso es. Primero te digo, se los depositas según... Sí, sí, ahora se lo doy en 500. Muchas gracias. Como podéis ver, el mismo móvil que hemos comprado por 300 dólares se está vendiendo en Facebook Marketplace por 400 dólares. 100 dólares de beneficio, muy fáciles y nos ha costado mucho tiempo. Oye, ¿y qué consejos le darías a una persona que está como iniciándose en el mundo de la reventa de cosas por internet? Lo que te aconsejaría sería que te informaras muy bien en qué producto vas a comprar, a qué precio se vende ese producto y si tiene mucha demanda. Porque si tú compras un producto que no tenga demanda, seguramente o tardes mucho en venderlo o no lo vendas. ¿Cuáles son los errores más comunes que la gente comete cuando se mete en este negocio? Yo creo que sobre todo el error más común que veo en la gente es que va muy a saco y compra 5 móviles. Lo que os digo siempre es ir de poco en poco, ver si os va bien y de ahí ir escalando, comprar un móvil, luego dos, luego tres, pero no compráis 5 porque no le metáis todos los huevos en una cesta porque puede ser que no vendáis ninguno de ellos y que os quedéis con 5 móviles que no podáis vender o que los malvendáis. Un error de los más comunes es, como me pasó a mí, es el tener cuidado con las estafas porque hay móviles que están muy baratos de precio pero al fin y al cabo te van a intentar estafar entonces no sale rentable. ¿Y cuál es el futuro próximo de Juan? ¿Qué es lo que pretendes hacer en los próximos 12-24 meses? En mis planes para el futuro está empezar a ver cómo revender coches, cómo revender relojes de lujo y empezar a escalar mi negocio mucho más para llegar a vender hasta 10 o 20 móviles a la semana. Bueno, aquí lo tienen, esta es la historia de Juan y cómo pasó de cero a 10 mil dólares en ganancias a sus 19 años. Juan, ¿qué pasa si alguien que está viendo este video quiere aprender de ti, quiere conocerte un poco más? ¿Dónde te pueden seguir? Bueno, mi Instagram es Juan Toy, Juan T.O.I. estará en la descripción y me podéis preguntar cualquier duda que tengáis. Pues ahí lo tienen, el chico maravilla desde España hasta México. Recuerda suscribirte, nos vemos en el siguiente video y como siempre, te portas bien.